League of Legends, League of Legends Gente, vamos a jugar al League of Legends Que es un nuevo Thiago Juega de League of Legends Así que vamos a agarrar y vamos a Hacer un... ¿Cuántas kills por RP? Bueno, qué copado Que estemos en otro Thiago Juega Así que peguen Uli Caso al video El Thiago 1 en la tienda de Fortnite y ustedes ya saben Lo mismo de siempre Vamos a buscar una partida en el League of Legends 500 RP por kill Ahí está Necesito copiar y pegar correcto Mid, Mid ya lo pediste vos, ¿no? Sí, ya lo pedí, pero lo pido muchas veces porque estos son idiotas Anemid Me encanta, me encanta ¿En qué vas? ¿Veigar? Medio, sí Aviso, no soy bueno jugando a Lola Así que no venga a decir Eh, Thiago, soy malísima, ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué no tenés estas runas? ¿Por qué no tiraste este poder? ¿Por qué no...? Así que no se crece, no me hagan bullying Si ganas la partida, ¿cuánto RP son? 1500 Sí Puedo ganar como 5000 de RP, pero puedo perderla Yo tengo 51.000 puntos de maestría Porque jugué un poquito como para practicar un poco ¿Y qué son las maestrías? ¿Ves? Esto cada vez va aumentando Depende de cómo te saquen la partida Si ganaste bien, no te moleste ninguna vez Hiciste 200 de farm Esto se sube como 1000 O más Y va subiendo, va subiendo hasta que tenés Hay un chongue que llevó a un millón El otro jungla no tiene destello Que es lo principal de esto que tiene el jungla Esto Tiene que tener el jungla así o así Mira, influye de 600.000 de año Y no lo tiene ninguno ¿Quién es el jungla acá? ¿El Warwick o el Jax? Porque los dos Este puede ir top o jungla Este jungla Este support Este support O medio ¿Vos si arrancás muy bien en una partida ¿Te solís ir a jungla para matar al de jungla? ¿O te quedás tranqui? No, no Yo me quedo tranqui en mi línea Parneando Rompiendo en la torre con él Si tengo que ayudar a alguien Si tengo que ayudar a alguien Bajo Si tengo que ir a ayudar al otro Subo Algo del Veigar Es que cuando matás a un minion Con una cuba Te da un poder de habilidad Que es esto Que entre más poder de habilidad Tipos tenés Mil de poder de habilidad Tenés un montón de daño Un montón Mirá, así se saca Así se presume Así se presume Pero yo no presumo Porque soy pete Y no tengo muy buena maestría Claro, con un baile, ¿no? A ver Oh Claro, así se presume la maestría Cuando matás a alguien La mayoría te hace O te hace así Te hace gestos Mirá, mirá lo que dice el Veigar, ¿eh? Si niegas la oscuridad de tu alma Niegas tu poder Si niegas la oscuridad de tu alma Niegas tu poder Cuando era pequeño No, no te burles Alguna vez fui más pequeño Cuando era pequeño No, no te burles Alguna vez fui más pequeño Le pego un básico No, no le pego un básico Él te quiso pegar un básico En un momento Tiro un pobecito ¿Por qué estoy farmeando? Sí A ver, no me pega nada Por ahora Esa skin del Lux Esta es muy buena Porque creo que se llama Es más, me la acuerdo De tan buena que es La tiene un amigo mío Se llama Lux Guardiana Lunar Algo así O Guardiana Lunar Está muy buena Che, te tira poderes De re lejos, boludo Sí, es que es La Lux se remolesta Igual es el único poder Que tiene para pegar Después el otro Es stun No me importa Pegame todo lo que quieras Se está gastando ganada Esa pegarle la última En lo posible Esa te da un montón Sí, es re molesta Aparte tiene poderes Con buen rango Digamos Pero Tranqui igual Te armás bien Como líder No Bicho de mierda Justo cuando le iba a pegar Bueno ¿Querés pelear? Vamos a pelearla Dios Me stunió justo Y le iba a cagar a palo No importa Se tiene un escudo Un poquito al pedo Yo recomiendo Yo antes me subía mucho La W Porque la W Lo que pega En lo último Es una guasada No me pego Ay Pensé que le pegabas El básico Así que Le recomiendo subir la Q La Q La recomiendo Yo que juego con Vega Te das cuenta Que no es tan bueno O sea La tenés que ganar En algún momento Sí, yo solamente Yo voy a farmear Nada más Cuando sea nivel 6 Ahí sí me voy a poner Abracidito Bueno Para ¿Voy si está bien? Ah bueno Lo lográ Tranquilito Tranquilito Dios, Dios, Dios ¿Por qué? ¿Por qué soy tan pete? No quiero quedar como un pete Al frente de la gente No pasa nada Mientras que gane la partida Acordate que cada kilo Son 500 de RP Sí, eso es lo bueno Claro Es que estoy pensando Eso en mi mente Como que Te quiero matar Claro Dame esos 500 Para mí Yo voy a irme Me voy a hacer Estanilla de mana ¿Dónde va? Me tiró un podercito Ella puede ser Que tenga la ulti primero Pero Yo vine con mana y vida Un aliado ha abandonado No, ¿por qué? ¿Por qué siempre que me toca Con gente abandonan? ¿Sero? Siempre No sé por qué ¿Está abandonado? No No, ahí reconectó Siempre que me toca Siempre me toca Con alguien Con los ADC Los ADC siempre mueren Conmigo No sé Si es así siempre Pero Cada vez que Mis ADC Siempre pierden Tipo cuando En mi equipo Siempre pierden No sé por qué Ya tenés la cesta Sí, me le voy a dar Un poquito de dolor Lo bueno del braggar Es que puede escapar Muy fácil Cuando alguien lo ganque Tira la cárcel ¿A dónde va? Pero hay otros Que te buscan muy rápido Que son Bastante ágiles Hay que poner wards Ahí Mirá, hay distintos tipos De wards Ese es re chilo Es un corazoncito Me gusta mucho Y si tiene mucho apoyo También podés hacer Una segunda parte Haciendo otra cosa No con RP Sino con otra onda Con RP Sí, o jugando bien Ponele Por ahí te saca Una buena partidita Se saca Sí, sí Pero porque No tenés defensa mágica Digamos No, no, no Hay algo Yo no soy un pito Del LOL Pero bueno Hay algo Que se vendría a ser El No me acuerdo Cómo se llama ahora Pero Tira una habilidad Y te deja algo Marcadito Eso, ¿ves esa cosita? Bueno, cuando te pega El golpe es más fuerte ¿Ves? Ahí sí me pega Me pega un básico Como más fuerte Sí, tenés que conocer Todos los personajes Para más o menos Saber con qué te vas a chocar Ven ahora Echo Con qué te chocás, ¿no? Echo, dale, boludo No, no, no Igual la hizo bien Echo de mierda Esto es el principio De mi feteo Quiero mis 500 RP, perra Dame mis 500 de RP No Al pedo, sí Ya sé que es el pedo Pero bueno Gasto Flash Porque gasto Flash Bueno, a ver Yo me voy a preparar algo Y te hago la dada acá Dale La Lux Pega más que yo Porque tiene este coso Siempre están los Minions Cuando le quiero hacer el combo Y no le pego por los Minions Adiós Maté a uno 500 RP 1000 RP tengo Bien Eso sí Hay que comprarme botas Así que voy a comprar botas Las botas son muy importantes En este juego No sé qué botas lleva el Veigar Pero yo siempre me compro estas Porque me sale En recomendado Así que Yo me voy a comprar esas Ahora puede ser Que pegue más que ella Ahí avisé Que se fue la Lux Y que fue a Algún lugar No sé dónde Pero se fue De la línea mía Bueno Igual no sé para qué lo explico Si ya lo vieron Eh, avisé Avisé No me digan que no avisé No me diga nada Una línea más Una línea más, por favor Y pum Listo Alisto Mil pavos Digo, no Mil Mil RP Mirá Che, mirá la torta Que hizo mi madre La hizo con Una de mis técnicas Que es mezclar Almendra, arándanos Y membrillo Mágico Mágico Como los zapatos De mi abuela Ahí la asusté Se fue porque la dejé Ah, esto debía Esto debía La dejé Encima Entre más se va Y no farmea Y vos farmeás más Más te armás Y después le sacás Ella tiene más Farme Yo farmeé más En la partida No te creo No te creo Pasa que al principio Farmeó mucho más ella Si, al principio Se farmeó más Te tuviste que vackear Te molesté un par de veces Va ganando Por así decirlo No No Porque vos le rompiste la torre Mirá Uy, lo hubiese pegado Mirá lo que le doy Eso es lo que le saqué Con una culera W Bueno, estamos casi Por tirar ADC Casi por tirar top Che, y eso te regenera Mana o no Algo de acá Eh, dice Me da 60 de heridas Si, regenera 60 de mana No, hola No, hola No, salen, salen No, te caes yo, no Te caes yo Oh, no Mmm, la encerrás y la matás Ah, bueno Lastimarás que no le das No ¿Qué te da el dragón? Yo, yo, porque Yo no sé nada de LOL Por eso pregunto Cambia el mapa Cambia el ambiente del mapa Depende de qué tipo sea Algo de la vida Me parece Y te da cosas Reincrementa Después te dice Ahí te dice FTA A ver si dice Algo en algún lugar Las montañas Ascienden Y ahí salen las montañas Mirá, ahora como Más rocoso Y tiene como polvito Algo así Mirá Uno tiene 412 de ping Si Un montón Oh, mi amigo Se murió 2000 RP Voy 4 kills Me morí una vez Y tengo 200 de farm Si yo haciendo 50 de farm Si te matas un poco Y sacas muchas kills Y ganás la partida Sos rebos ¿Qué soy de qué? Que sos rebos Digo Robot Robot Rebos Rebos Ah, repro Array Un invocador Este tiene ping Por eso abandona No, porque quiere Estamos ganando No creo que haga Cae re fuerte La torta de mamá Si, pero tenés un olor En la boca No tenés un olor A Mike Mirá tú lo que saca Se va a tener que tirar Un millón de plasma Y de plasma Si lo encerrá Lo mata Oh ¿Han mirado que son bots? No, no, no ¿Cómo van a ser bots? No ves que tienen nombre Tampoco se confíen igual Porque la pista que hay partidas Te la dan revuelta He dado muchas vueltas partidas Me han dado vueltas Y he dado vueltas Partidas Se murió Se murió Se murió, se murió Se murió, se murió Vamos para mí Uy, el RP Que va a tener que cargar Ese Uy, ese te saca mucho Pum ¿A dónde vas? Pero... Se rindieron ¿Cuánto? ¿Cuánto te tengo que pagar? Ocho Hice ocho y gané Ocho kills y gané Yo te pongo este reto Podés jugar otra partida Sacarte más RP todavía No, me quedo con este Si ganás Se suman a los que ya ganaste ahora No Si perdés Perdés todo No, no Quiero con esto Me quedo con esto ¿Ah? Me quedo con esto ¿Te quedás con eso? No Le voy a contar una cosa En una Thiago le Entró a la cuenta de Paypal Y se excedió con las compras Sí Y yo terminé rechazando los pagos Y le bloquearon la anterior cuenta Pero igual me dio Le voy a tratar No, a mí no es miedo La ulti Si tenés mucha vida El cual le tiró la ulti No le pega nada Pero cuando tiene mitad de vida Le saca un montón A veces entra un diamante Y son malísimos Tipo, hoy con mi amigo Lamos contra el LOL Entró un diamante Que tenía 50.000 puntos De maestría Y la maestría es azul Y era malísimo No hagan No hacía nada No hagan Que hagan No hacía nada Le agarró la cuenta El hermano No, no No, no No, no No, no Pierdes Algo Trouble Ayá Me di Se me Amor Yo le pongo Yo can Se me Listo Yo tengo Rise Rise medio Jungla Gragas Y la hoy Y la hoy Top Support Senna Miss Fortuna S Veo que sigue siendo una presa fácil Jeja 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 Jejo Jejo No Cancel a No Ahí Parker Errot Ay amigo Red viola Puto Menos mal que vive en mapa Bye Si que el lo estaba manejando Bobo, si lo estaba manejando yo, me agarraba y me hacía un sándwich Ok, 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 super problema Ok, ok Ahora me va a querer pegar a mi porque es un... Voy a duplicar mi RP, ok, ok Primera sangre Que se fedee bien el... ¿Al Garen? No, es el Darius, no Que se fedee bien el Darius, porque el Darius después va a tanquear como Cotto Claro, pues tiene la cara parecida al Garen Yo conozco pocos personajes de este juego No Mira, mira, se queda... No, no, ese lo tenes que matar Ese es un Noob Saibot Che, se murió de nuevo otro enemigo Vos sueles mirar todo lo que es mapa, muertes Uff, te saco Te cago No, 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 ya tengo algo, un truco abajo de mandar Siempre te compras lo mismo o vas cambiando a veces... Eh, no Siempre empiezo bien con el eco de Luen Las botas y después el libro Nooo Gató flash Bueno, gastó flash Mi mayor counter Es el Fizz Puedes esquivar todo Y me salta a la cárcel No, le agarraste a la cárcel Dios, vení para acá Se fue todo amigo, eh Uy, se murió, se murió, se murió, bien 500 RP más Sí Andate para allá Y le rompes el lugar Uy, se murió Qué lástima Este teaguito Ya ganaste 500 más Mira, cuando le pruebas a la torre siempre veo el mapa Podés gankear a bote, eh Te podés robar una kill Se van a confiar, bro Se van a confiar Acordate No, eso pega mucho Voy a dejar cagar los ojos ¿Puedo decir? No, a mí no, pego el... ¿Qué te das, bicho? Eh, heraldo Ah, el... Correte Te da un pozo Te lo da Te lo da en persona Tipo, te lo da posta Y vos lo podés tirar a la torre Y le saca un montón de vida Por qué Déjame a mí esto Ahí está Lo emboco Y ahora mirá lo que le pega a la torre Mirá, mirá la torre Mirá Dale, bichito Mirá Oh, no, amigo Re piola Pero dura muy poco Sí, tiene muy poca vida Pero está rechacada Dale, dale Ahora corre de nuevo Mirá No 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 Aparte, la torre le pega Cuando el bicho le pega Automáticamente le pega al bicho Porque si no no tiene sentido La hace mierda Si no la hace mierda la torre Claro, no tiene sentido Igual no le pega muchos golpes así normales Pero le pega mucho cuando Ricardo ahí va Claro, sí Sí, sí Porque tampoco tiene sentido Que el bicho ese tenga toda la vida siempre Porque se te mete hasta dentro de la base Con esa vida te matan, bro Tirá de lejos No te metas Tirá de lejos No te metas Bien Yo fui, yo fui Hago lo que sea Igual me molé una vez Bueno, si te molís perdés mil No Lo re cagaba Mirá el Darius lo saca cagar, boludo Porque el Darius pega mucho Está referido al Darius Ey, si jugás otra Y la ganás No, no Se suma Se suma Igual no, boludo Ah, bueno, bueno Bueno Yo te pongo Yo te pongo las reglas Pero no, no, no Ya gané Dos partidas en un video ya es mucho Y además Es mucho RP Puede que no la gane Puede que sí Igual es muy probable que sí Pero es demasiado probable Tipo ya es casi imposible Que no la gane Uh, mirá como rompen todo Sí No, lo mataron Uh, vamos Lo maté yo Vamos, vamos Más RP Chito para mí Chito para mí Uh, ese poder es re molesto Amigo Es la ulti de la chabonesa Ya está Uh, boludo Se saca un montón Guarda, guarda, guarda Ah, no Está está bien, está bien Uh, esa la mataste Esa es tuya Ah, le tirá la ulti enseguida No sé, yo me fui al churis Maté a uno Me llevé a uno al menos Sí Se murieron dos Acá están rompiendo lo mío No me voy a ir ¿Para qué me quería ir? Están rompiendo todos los niños Lo tienen recorralado No, no Andate Andate, andate Uh Vamos Uh, el Dario ahí le dieron duro, boludo Sí, sí Es que había como tres ahí Uh, ya se murió No, no Se cura, claro Se cura, se cura Ey, gente Si apoyan este video Con un pedazo de like Vuelve a traer League of Legends Si pasa Los 100.000 me gusta Trae League of Legends No, sí, ya fue Y si te jugás una ranked Y la ganás Te doy Mati, dejá de jugar No, no te voy a comenzar Para quitarme la RP Te doy bastante RP No, no me vas a comenzar Para quitarme la RP Quiero matar uno más Así que consigo 500 más de RP No, no Eso se cierra Toma, lo maté yo ¿Lo mataste como? Sí, sí Dale, quiero más Quiero más que Quiero más RP Sería 9500 Gigi 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 es 9500 RP Vos decidís si Quedártelos No O jugar otra más Y sacar más Quedó 100.000 likes Y código hecho En la tienda de Fortnite Bueno, listo 14.000 RP Si tendrías que comprar Una esquina ahora Para finiquitar el video ¿Cuál te comprarías? Ponele Quiero este y este Me voy a comprar Este solo